Hola, soy Sofía, los voy a contar con el cuento de los maestros de los colores. Los maestros de los colores han levantado, claro, confuso, no sabe bien qué le pasa. Vaya niño que ha sido con las emociones aquí, así que las revueltas no funcionan. Quieres que separarlas todos los ejercicios, si quieres, la tierra. La amarilla es la lentilla, como las estrellas. La tristeza es azul como las nubes, como el agua y como la lluvia. La roja es la plata, no puede apagar el fuego. El agua es cobrado. La lluvia es aquí, como las nubes, como las hojas y como las flores. Pero, ¿qué te ha pasado que ahora estás enamorada de corriente? No, este cuento se ha acabado.